La Política Ambiental en una Economía Social de Mejor Existen dentro de la literatura especializada una serie de propuestas respecto a cuáles deben ser los principios que deben orientar las políticas públicas en materia de conservación, de protección del ambiente. Sin embargo, para efectos de carácter general, para establecer un marco, la Economía Social de Mercado ha establecido tres principios fundamentales. El principio es llamado el principio del causador, o sea, el principio por el cual quien contamina paga. Esto es muy importante y va de la mano con lo que hemos establecido anteriormente. Se pueden producir, de hecho, situaciones en las cuales se perjudique el ambiente durante la realización de actividades productivas. Sin embargo, esas acciones de perjuicio al ambiente no pueden quedar sin algún tipo de sanción. Y esa sanción puede ser una multa o puede ser, de algún modo, el pago de algún tipo de tasa que deberá ser incorporada dentro del costo de producción. Entonces, allí hay, por un lado, un efecto sancionador, o sea, una multa, algún tipo de sanción punitiva, digamos, de parte del Estado por el prejuicio causado. Y por otro lado, también está el concepto de que esto sea una tasa que se incorpore dentro de los costos de producción de manera permanente, a efectos de que, al no poder evitar cierto daño al ambiente, esto deba ser, de todas maneras, asumido por la empresa, ¿no es cierto?, pagando una tasa. Es cierto, en realidad, todos quisiéramos, ¿no es cierto?, proponer una norma general que diga, está prohibido contaminar, por ejemplo, o está prohibido depredar, pero muchas acciones humanas en el ámbito de la economía, de algún modo, cruzan esta línea delgada que significa un uso máximo, un uso intensivo de factores productivos y pasan un poco a un uso que causa algún perjuicio ambiental. En esa medida, esos límites que son transgredidos deberán ser sancionados y deberán ser asumidos como costo de producción. Otro principio que existe también, de manera general, es el principio de protección ambiental preventiva, ¿no?, básicamente el principio de prevención, se conoce en la literatura. Se trata de que, en lo posible, deberá de autorizarse la realización de actividades productivas que tengan el menor impacto posible en el ambiente, el menor impacto negativo posible en el ambiente. Porque tal como se conoce en la literatura económica, toda actividad genera un impacto, una externalidad. Pero esa externalidad puede ser positiva, o sea, un beneficio, o puede ser negativa. En el caso de ser negativa, entonces, esta tiene que ser, de algún modo, dimensionada para ver cuál va a ser la gravedad del impacto dentro del ambiente y la vida de las personas, por supuesto. En esa medida es que aparecen las regulaciones referidas a las evaluaciones del impacto ambiental, ¿no?, en base a este principio, para efectos de que, por ejemplo, desde el Estado exista un nivel de autoridad pública que pueda evaluar proyectos de inversión, cuando estos tienen que ver con explotación de recursos naturales y cuya explotación puede venir en algún tipo de perjuicio debido a las tecnologías empleadas o debido, en general, al, digamos, ámbito en el cual se va a desarrollar esta actividad. Un ámbito que puede ser dentro, por ejemplo, de las actividades mineras, dentro de una zona que ha sido tradicionalmente, no diríamos agraria, pero sí de pastos, por ejemplo, de forraje para animales. Entonces, el impacto probablemente no sea un impacto muy duro frente a la comunidad donde habitan las personas, pero sí en las partes en las cuales se tenía por, digamos, fuente de aprovisionamiento de pastos naturales que ya no van a producirse a la misma calidad o simplemente no se van a producir. Entonces, hay un impacto de diversa intensidad. Esa intensidad del impacto debe ser medida por alguna autoridad. De tal suerte que el agente económico que va a realizar la inversión tenga claro cuál es el daño, hasta dónde se le está permitido y cuál es el costo que debe asumir. De igual forma, la comunidad debe tener clara idea de cuál es la magnitud del daño y en todo caso, cuáles van a ser las compensaciones que se van a recibir para efectos de mitigar, remediar estos perjuicios causados. Existe también un tercer principio general llamado el fomento y la organización de la cooperación social. Y esto nos lleva a recordar los principios de la doctrina humanista cristiana que está involucrada en este concepto de economía social y ecológica de mercado. tiene que haber un respeto por la persona y también tiene que permitírsele y fomentar su participación dentro de la vida económica, social y política. En esa medida, en esta realización de inversiones, las organizaciones sociales deben tener una participación que les permita poder hacer un seguimiento, poder expresar sus disconformidades, poder de algún modo colaborar con el desarrollo exitoso de la actividad porque no se debe entender esta participación social como una oportunidad para generar distorsiones o trabas sino más bien, por el contrario, si es una actividad que va a generar riqueza pero que en el transcurso del desarrollo de la actividad va a producir algún tipo de daño ambiental y este es susceptible de ser controlado, es susceptible de ser procesado entonces lo que la comunidad tiene que hacer es velar por qué esto se haga así y deberá estar atenta para el cuidado de sus derechos. Además deberá promover este tipo de organizaciones sociales también la realización de inversiones constituirse en algo así como socios, ¿no es cierto?, de la actividad económica. La participación social no tiene por qué ser vista y no tiene por qué ser considerada por los actores sociales como una oportunidad para poder oponerse a el desarrollo de la actividad económica. Recordemos que si no hay actividad económica, si no hay generación de riqueza no habrán ingresos, no habrá empleo, no habrá desarrollo. Entonces no es simplemente el pretender tener un criterio maximalista respecto al cuidado del ambiente y que en nombre de este simplemente se produzcan acciones de traba o de paralización de actividades económicas o simplemente la negativa total a que se desarrolle cualquier actividad. No, de lo que se trata es de que con las tecnologías disponibles en el mercado hoy con, digamos, un diálogo racional entre las organizaciones sociales, el Estado y las empresas pueda producirse una explotación que tenga un impacto positivo en su balance más que los efectos negativos que pudiera causar. Entonces, para esto el Estado tiene que fomentar la participación social, tiene que también instruir a los actores sociales, tiene que informarles de cómo es la política, digamos, económica, cómo es la política de inversiones para que la gente entienda de esto de la actividad económica relacionada con la explotación de recursos naturales es una actividad no solo necesaria sino positiva en el balance general y que, digamos, pueda ser asumida conscientemente y a su vez puedan ellos aprovechar al máximo los beneficios que se pueda obtener de estas actividades. Muy bien, esos son los principios generales, ¿no? Ahora pasaremos a ver ya los objetivos de la política ambiental en una economía social de mercado. Hay un primer objetivo general que también es ya asumido casi por toda la literatura especializada. Para nosotros en particular, haciendo énfasis en la persona humana, podríamos decir que el objetivo general de la política ambiental es la elevación de la calidad de vida de la persona. Ese es el centro de atención de cualquier actividad humana, o debe serlo, actividad privada o pública. Y elevar esta calidad de vida de la persona en términos ambientales significará garantizar, ¿no es cierto?, la existencia de los ecosistemas dentro de los cuales se desarrolla la vida de estas personas y también garantizar el desarrollo sostenible, es decir, la explotación racional de los recursos naturales. Recordemos ya que este término de desarrollo sostenible es asumido, ¿no?, desde el año 1987, básicamente, en que aparece el llamado informe Bundland bajo el título de Nuestro Destino Común, ¿no?, en el cual este informe auspiciado por Naciones Unidas dibuja, vamos a decir, perifila el concepto de desarrollo sostenible, entendiendo este como que atender las necesidades básicas de la generación presente no debe implicar, de algún modo, eliminar la posibilidad de la generación futura de a su vez atender sus propias necesidades. Es decir, yo debo hacer uso de los recursos a mi disposición en la medida en que, en el futuro, esto también esté garantizado para quienes vienen después. Es decir, ellos también puedan encontrar recursos que utilizar. O sea, no puede haber un recurso o una utilización de los recursos depredatorios. Entonces, es un concepto general que apunta a conservar el ambiente, a proteger el ambiente. Ahora, dentro de ello, habrán objetivos específicos. En el caso de los países desarrollados, digamos, de los países que tienen un alto nivel de industrialización, el objetivo básico es la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero, o sea, la reducción de la emisión de dióxido de carbón. Bueno, Estados Unidos, China, por ejemplo, son emisores, digamos, fuertes de este tipo de gas de dióxido de carbón. Sin embargo, en el caso del Perú, por ponerlo un poco en términos de nuestra realidad, ese no es problema fundamental. Nosotros no somos significativos en el contexto mundial como emisores de dióxido de carbón. Bueno, sin embargo, sí afrontamos problemas ambientales. Y problemas ambientales referidos, en primer lugar, a lo que son los propios recursos que la naturaleza nos ofrece, como el aire, el agua, el suelo. Y entonces, un primer objetivo general debiera ser, en el caso nuestro, el reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo con sustancias nocivas, es decir, reducir la contaminación del ambiente. ¿No? Está, digamos, altamente comprobado de que tenemos un uso muy irracional del agua dulce, se eliminan grandes cantidades de agua dulce sin tratamiento al mar, o no se saben capturar estas aguas para efectos de poder ser utilizadas en estaciones donde no abunda, en estaciones de sequía. Entonces, simplemente estamos sujetos, como en el caso de las ciudades costeras, a lo que son los deshielos de todo lo que son los nevados de la cordillera, desde donde van bajando las aguas hacia la costa, a través de los ríos, y simplemente tomamos esta agua, y si no la sabemos capturar, si no sabemos utilizarla racionalmente, se convierte en un uso irracional, un desperdicio. Esto, en el caso del Perú, es bastante notable. Otro tema, por ejemplo, que tiene que ver también con el aire y con el suelo, es la utilización de sustancias agroquímicas para la explotación agraria, digamos, para el trabajo agrario, para la actividad productiva agraria. También están los residuos sólidos, lo que llamamos comúnmente la basura. Los residuos sólidos debieran tener un tratamiento racional, un tratamiento por el cual aquello que pueda ser aprovechable, reutilizable, pudiera encontrar centros de tratamiento. Sin embargo, en nuestro caso, todavía eso no es así. Básicamente, la disposición final de estos residuos sólidos se hace o en lugares denominados botaderos, o simplemente es echada a los ríos, y con esto contaminamos a su vez el agua, el suelo, o es quemada la basura con lo cual se contamina el aire. Se estima que un 81% de los residuos sólidos que se producen son dispuestos en lugares ajenos a un relleno sanitario. Es decir, la mayor parte de estos desechos son simplemente eliminados de formas que perjudican al ambiente. Entonces, allí lo que hay que ver es cuáles son los costos y beneficios que se pueden tener de políticas de protección ambiental. O sea, hay que buscar un nivel de protección ambiental óptimo, hay que ver la forma de generar tecnologías que nos permitan reducir este perjuicio ambiental, ya sea estimulando la actividad privada para que se dedique, de algún modo, por ejemplo, al tratamiento de residuos sólidos, o también la generación de recarga de acuíferos, contención de las aguas en micro represas, y de algún modo utilizar mejor, a través de los canales de riego que no sean a tajo abierto, puedan ser canalizados en materia concreta, y el agua que no es utilizada pueda ser almacenada. Recordemos que somos un país con una gran escasez de agua dulce en el lado occidental, en todo lo que da de la cordillera hacia el Océano Pacífico. Sin embargo, es allí donde se encuentran las áreas más utilizadas para la actividad agropecuaria. Entonces, utilizamos más agua en esta zona, donde menos abunda, y sin embargo, en el lado oriental de la cordillera, que es donde abunda más agua dulce, no se utiliza, y esa agua se va hacia el Océano Atlántico. Entonces, ahí se requieren políticas desde el Estado que estimulen a un uso adecuado o racional del agua, por ejemplo, en el ejemplo que hemos dado, o en el caso de la disposición final de residuos sólidos, de tal suerte que estos no se conviertan en agentes contaminantes. La política de medio ambiente suele sujetarse a un objetivo menos ambicioso, es decir, minimizar los costos del impacto. Sin embargo, hay que también analizar la política por el lado de cómo maximizamos, ¿cierto?, cómo hacemos que estas actividades económicas puedan convertirse en actividades que nos permitan mejorar, tener una calidad óptima del ambiente. Hoy día, la política ambiental más o menos se está fijando por la vía de determinar, ¿no es cierto?, algunos límites que permitan lograr costos mínimos o impactos mínimos respecto al ambiente. Conocemos, por ejemplo, en el caso nuestro, lo que se llaman los límites máximos previsibles, o también están los estándares de calidad ambiental, ¿no es cierto?, para el nivel general lo anterior, para el nivel particular lo que acabo de señalar. Otro objetivo general, dentro de este desagregado que hemos hecho, gran macroobjetivo de elevar la calidad de vida de las personas, hemos planteado uno primero que es reducir la contaminación, hay uno segundo que sería el de la protección de los recursos naturales. Y aquí tenemos que tener en consideración lo siguiente, nosotros tenemos recursos renovables y recursos no renovables. Entre los no renovables están el petróleo, el gas natural, cuya explotación se ha intensificado en los últimos años, ¿no? Y también tenemos los recursos renovables, es decir, los animales, las plantas, etc. En ese contexto, una política ambiental tiene que considerar ambos elementos para tratamientos diferenciados. En el caso nacional, tenemos en la propia constitución ya algunos lineamientos, ¿no? Si uno examina el título tercero de la constitución, los artículos 66 al 69, referido a los recursos naturales y el ambiente, vemos que ya se sujeta la utilización de los recursos naturales a políticas específicas. Existe, ¿no es cierto?, una ley general del ambiente, existen políticas ambientales que están dadas y que deben permitir que este uso sea racional, ¿no? El uso del petróleo, del gas o los recursos renovables. En conclusión, lo importante está en tener entonces objetivos ambientales, digamos, uniformes, planteados de manera sistemática. Se trata de tener una política ambiental y ecológicamente efectiva, a la vez que una política económica eficiente. tenemos que compatibilizar lo que son las políticas económicas del sector real, o sea, referidas a la producción, con el cuidado, la conservación y la protección del ambiente. Gracias. 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 Gracias.